buenas noches amigos su servidor reyes rosas referente profesional de lucha libre ahora vamos a ver un ejemplo de descalificación por rudezas por exceso de rudezas vamos a ver el ejemplo que nos están mostrando aquí se procede a la descalificación cuando uno de los contrincantes está aplicando una llave a su oponente este se rinde pero el dominador en su afán de querer dominar completamente todo el evento procede a golpearlo ahí se somete a la descalificación inmediata ya se acabó nada 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 ahí está señor se acabó por exceso de rudeza señor se rindió lo siguiste castigando y golpeando con el puño cerrado nada señor exceso de rudezas venga ahí está señor se acabó servidor reyes rosas referente profesional de 25 años la máxima autoridad y in